Hermanos y hermanos, Paz y Bien, con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, hoy jueves 9 de junio celebramos esta hermosa fiesta, Jesucristo Sumo y Eterno, sacerdote. Según el grito de Mérquisedec, el sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres, el único que nos salva, nos redime, el sacerdote eterno, que se ofreció a sí mismo, ofreció su cuerpo, su sangre, para reconciliarnos con Dios y abrirnos la puerta de la salvación, abrirnos la puerta de la eternidad y lograr para nosotros, hermanos y hermanas, la filiación divina. Bendiciones para esta hermosa parroquia de nuestra Arquidiócesis, Jesucristo Sumo y Eterno, sacerdote, que Dios bendiga a su pastora, a su feligresía. Y oremos hoy, hermanos y hermanas, por todos los sacerdotes del mundo entero, para que cada sacerdote pueda vivir su esencia, sacerdotar, su identidad, sacerdotar. El sacerdote existe fundamentalmente, hermanos y hermanas, para celebrar la Eucaristía. Me encanta nuestra procedencia, me encanta nuestro origen, me encanta cuando nacimos nosotros, hermanos y hermanas. Nacimos el jueves, el último jueves histórico de Jesús en la faz de la tierra. En la última cena, Él instituyó dos sacramentos. El sacramento del orden y el sacramento de la Eucaristía. Nos engendró, salimos de sus entrañas. Esta conexión, hermanos y hermanas, una conexión intrínseca. No puede haber Eucaristía sin un sacerdote. No puede haber un sacerdote sin Eucaristía. Que existimos para celebrar fundamentalmente la Santa Eucaristía. Y también oremos hoy, hermanos y hermanas, por la fraternidad sacerdotada. Hay una vinculación entre nosotros los sacerdotes. Somos hermanos. Fuimos engendrados por la misma madre, Jesús. Jesús, madre, no se engendra. Solo la mujer, biológicamente hablando, da vida. Jesús no se engendra. Procedemos de las entrañas de Jesús. Del ser íntimo de Jesús. Es una fraternidad sacerdotal. Somos hermanos. Nacimos el Jueves Santo. Del corazón, de las entrañas de Jesús. Que nos amemos los sacerdotes. Que nos cuidemos los sacerdotes. Que tengamos siempre un solo corazón. Una sola alma. Que nos ayudemos mutuamente. Que el triunfo de un sacerdote sea el triunfo de todos los sacerdotes católicos. Alegrémonos cuando un sacerdote crece, triunfa. Llenémonos de tristeza por la debilidad, por el pecado, por el sufrimiento de un hermano sacerdote. No nos critiquemos, ayudémonos mutuamente, corrijámonos, vivamos en la humildad. Y seamos siempre como el sumo sacerdote, Jesús. Que María Santísima, que de una u otra manera, estuvo allí en ese parto, cuando Jesús nos engendró. Que estuvo allí en ese parto, místicamente, cuando Jesús nos engendró. Porque la madre nunca se separa de su hijo. Siempre estuvo allí. Místicamente estuvo en la última cena. Presencialmente, en la pasión y muerte de su hijo. Entonces, repito, ella, de una u otra manera, estuvo en ese parto de Jesús. Cuando nos engendró, junto con la Santa Eucaristía. Que ella interceda por cada sacerdote del universo. Para que seamos como el único y sumo y eterno sacerdote, su hijo amado, Jesús. Tenemos hoy, hermanos y hermanos, un hermoso texto. En esta fiesta hermosa. Juan 11, 44. Juan 11, 44. Dice, estamos en el contexto de la resurrección de Lázaro. Y salió el muerto, atado de pies y manos con vendas. Y envuelto el rostro en un sudario. Jesús les dice, desatadlo y dejadle andar. Desatadlo y dejadle andar. Hermanos y hermanas, quiero detenerme en estos dos imperativos de Jesús. Desatadlo y dejadle andar. Y quiero comentar un comentario que a la vez leí de un biblista sobre todo ese imperativo. Desatadlo y dejadle andar. Este biblista, hermanos y hermanas, aplica esto a lo que nosotros cotidianamente vivimos. La muerte de un ser querido. La muerte de mamá, de papá, de un hermano, de un hijo, de una hija, de un amigo, de una amiga. El luto. Debemos, hermanos y hermanas, claro, entristecernos. Es algo natural. El mismo Jesús lloró la muerte de su amigo Lázaro. Hay una tristeza que nos embarga ante la muerte de un ser querido. Pero tenemos fe, hermanos y hermanas. No podemos dejar esa presencia de este ser querido permanentemente en el corazón. Entonces, este autor dice, comenta para mí hermosamente. Cuando Jesús dice, desatadlo y dejadle andar, es que desatemos al difunto, a la difunta. Dejémoslo andar, dejémoslo que siga su curso hacia la eternidad. No lo detengamos teniéndolo en el corazón. Con ese sentimiento en el corazón permanente, permanentemente. Ya emocionalmente, libérate. Emocionalmente, libérate y déjalo andar. Déjalo que siga su curso, que entre a su destino último, que es la eternidad. Hermanos y hermanas, la vida es un misterio. La vida es un misterio. Y hay un hecho que le da la razón a este autor. Yo recuerdo la muerte de un ser querido, un amigo, ingeniero, joven. Y su esposa, tres niños preciosos. Y le cayó una puerta, en un trabajo que estaba, y murió. Murió. Y me contó su esposa, que le contó una amiga, que tuvo una visión con este ser querido, difunto. Y él le dijo, dile a mi esposa y a mi mami que me dejen ir. Que están, que yo estoy en sus corazones. O sea, me tienen, me tienen atado. Que me dejen ir. Es decir, que ese sentimiento, o ese apego emocional al ser querido, impide que siga su curso hacia la eternidad. Entonces, por eso dice Jesús, desatadle y dejadle andar. Como, ya murió, ya terminó su curso en la historia. Deja que entre a la eternidad. Desapégate emocionalmente. Deja que siga su evolución. Esto es importante, hermanos y hermanas, porque hay personas que hacen de su corazón. De su corazón, la sepultura del difunto. Personas que hacen del corazón, la sepultura del difunto. Déjalo, que siga su curso. Desatadlo y dejadle andar. Déjalo andar. Desapégate emocionalmente. Permítele que entre a la eternidad dichosa. Un texto muy hermoso, hermanos y hermanas, para ser aplicado cuando muere un ser querido. Desatadlo. Dejadle andar. Que siga su curso. Que entre a la eternidad dichosa. La Biblia nos ilumina. Qué hermoso, ¿verdad? Que la Biblia nos acompaña siempre. En cada situación. Y qué hermoso que el mismo Jesús nos adoctrina sobre lo que debemos hacer cuando muere un ser querido. Desatadlo y dejadlo andar. Que tu corazón, hermano o hermana, no sea el sepulcro donde habite permanentemente tu ser querido que ha fallecido. Dejadlo andar. Desatadlo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hermanos y hermanas, sumerjámonos en un profundo silencio. Adoremos a Jesús, sumo y eterno sacerdote, presente en la hostia consagrada, en la plenitud de tu amor, de tu poder, de tu divinidad. Y oremos por la santidad, por la perseverancia de todos los sacerdotes en la paz de la tierra. Por la intercesión poderosa de María Santísima, madre de todos los sacerdotes, de su Hijo Jesucristo. Ella dio a luz al único y eterno sacerdote del eterno Padre, Jesús. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Bendice, amado Jesús, a todos los sacerdotes del mundo entero, en América, en Europa, en África, en Oceanía, en Asia. Que cada sacerdote hoy, Jesús, que celebramos la fiesta, donde tú eres proclamado como sacerdote eterno, sumo y eterno sacerdote, del Padre de la gloria. Bendice, oh amado Jesús, a cada sacerdote, en la paz de la tierra. Amén. 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 Música